Música 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 Cuando mi visión ha llorado Es porque ya estuvo bueno Porque no nadie se entera Porque en la gente lo agregó Y es que hoy os decía mi gente Si no lo sabía, ya sabía Me gusta que me veste Soy jefe, no cría, si siempre Usted nos trae bien Jamás que nos preste a nadie Arriba cualquier creyente Si chico, mediano, grande Yo no está cumpliendo en pocos A nuestro trabajo en el mundo Quiere aquí en mi es negocio Pero yo en ese encuentro Soy un hijo y un hijo y un sol Haciendo, enamorando Una vida que conozco Y la que vivo gozando Soy yo y muy cuidadoso Nunca te doy mi sentido No veo estar tan muy loco Algo puede estar un río De su naturaleza Estar muy bien seguido Son los poderes poderosos Mejor dicho no consigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!